La verdad es que le atinamos con atender las causas de la violencia desde el principio. Si no, estaría muy complicada la situación. Pero nos metimos a atender causas, a atender a los jóvenes, eso nos ha ayudado mucho. Y nos ha ayudado y nos va a seguir ayudando el que se informe, se oriente del daño que hace las drogas. También hay algo que es fundamental, el que se utilice la gran reserva de valores que tienen los mexicanos, los valores culturales, morales, espirituales. Por eso, en muy buena medida, no tenemos tanto consumo de droga. Donde hay más consumos es donde hay más individualismo, donde está roto el tejido social, donde hay más desintegración de las familias. Afortunadamente, no tenemos mucho consumo. Son libres, nosotros nunca vamos a censurar. Pueden cantar lo que quieran, pero no nos vamos a quedar callados. Cuando dicen que son buenas las tachas y que tienen una arma calibre 50 y que son sus ídolos los narcos más famosos y ese tipo de corridos con esas letras. Y no hay que prohibirlos, nada más que sí orientar a los jóvenes. Hay música muy buena para jóvenes, pero buena, 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 buena. Esa de Kirme me gusta mucho a mí y le gusta a los jóvenes. Esa de... ¡Supérame! Ponla, 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 ponla. Pero la de... Cuando estuvieron aquí en el zócalo. Porque ahí están unas niñas, jóvenes, cantándolas. Le acepto hasta lo que hay. ¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? ¿Qué? ¿O no te escucho? ¡Ciento, no, no, no! Si de todo lado ya te bloqueé, no sé cómo sigues pensando que me tienes a tus pies. ¡Ciento, no, 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 no!